Con el objetivo de conmemorar el Día Internacional del Síndrome de Down, la asociación Down Celaya, en colaboración con especialistas, empresarios, autoridades locales, escuelas, entre otras personalidades, llevarán a cabo una jornada donde se realizarán distintas actividades. En la mañana vamos a tener algunas actividades. Primeramente vamos a tener un desayuno con empresarios. La dinámica de esta actividad es que los empresarios, algunos empresarios, algunas empresas, van a invitar a dos chicos con Down y a uno de los voluntarios a un restaurante. La intención de hacer esto es de que ellos lleguen, porque van sin papás, lleguen como cualquiera de nosotros a un restaurante, soliciten una mesa y pues que ellos disfruten un almuerzo. Luego vamos a tener un ciclo de conferencias en Parque Fundadores, en una de las salas, en donde vamos a tener tres pláticas. Por ahí también va a estar un DJ poniéndoles música porque aman bailar y pues queremos que todos bailen y que los empresarios también bailen y se diviertan con ellos. Y pues más que nada es una fiesta que ellos disfruten, que veamos todos la manera en como ellos también bailan de la misma manera en cuando vamos nosotros a las fiestas. No hay una intención de que porque tienen síndrome de Down los vamos a hacer distintos. Todos somos distintos, todos tenemos capacidades diferentes, distintas. Down Celaya es un grupo de padres de familia donde el principal objetivo es brindar una atención integral a las familias donde existe una persona con síndrome de Down, para formar un ambiente de conocimiento, entendimiento e inclusión, promoviendo ante la sociedad un respeto a su condición y sus derechos. Este centro es reconocido principalmente por su calidad humana, programas innovadores, mejora continua y profesionalismo para la formación de personas autónomas. Atendemos a 34, de los cuales tenemos discapacidad intelectual, que está dentro del síndrome de Down, dentro de esa discapacidad. Tenemos una chica que tiene el síndrome de Rubistenteibi, que es una discapacidad muy rara, pero nosotros la atendemos, aprendimos a atenderla, ¿verdad? Aprendimos a atenderla, estudiamos sobre eso. Tenemos un chico de hipoacusia extrema, que es discapacidad auditiva. Tenemos una chica con discapacidad visual, que tiene Down también. Entonces, estamos aprendiendo a trabajar con ella. Y también tenemos autismo. Tenemos algunas personas con autismo y también tenemos algunas personas con dislexia. Entonces, son algunas discapacidades que estamos trabajando aquí. Pero atendemos desde los 45 días hasta la tercera edad. De hecho, tenemos ahorita, el más chiquito tiene un año, Martín. Martín tiene un año y el más grande tiene 56 años. Entonces, de que hay una etapa de vida grande, sí lo hay. De esta manera, la finalidad de este evento es promover la inclusión, el respeto, la empatía y los valores que promueve la asociación Down Celaya, trabajando por y para las personas con discapacidad. Para Noticieros Expresa TV, Berenice Maldonado. X contento. Y Жيم, Berenice Maldonado.